Los que se quedan sufren un poco Pero no mueren como los que se van Un mismo código nace entre ellos Y los mantienen en el mismo lugar Los que se quedan son los que esperan Y los que buscan son los que se van El mundo gira hombre por hombre Beso por beso y hogar por hogar Yo quisiera partir a cada mediodía Quisiera encontrar un mundo nuevo Andando, tan solo andando por allí Los que se quedan lloran un poco Pero no sangran como los que se van Saben de amigos a media cuadra Y de un cuerpito que descansa en paz Los que se quedan son los que esperan Y los que buscan son los que se van El mundo gira hombre por hombre Beso por beso y hogar por hogar Yo quisiera partir a cada mediodía Y quisiera encontrar un mundo nuevo Andando, tan solo andando por ahí Andando, tan solo andando por allí Andando, tan solo andando por allí Gracias por ver el video